Bueno, mi nombre es Erich Eichstetter, yo trabajo en el área de transformación digital de BCC Innovation, que es el centro tecnológico del Bass Culinary Center. Nosotros, a través de los años, hemos realizado diferentes colaboraciones con Tecnalia. Recientemente hicimos un dispositivo para automatizar procesos de fermentación en la cocina. De momento tenemos un prototipo de garaje, que lo llamamos así. Básicamente es una nevera intervenida con diferentes sensóricas que sube datos a la nube y el objetivo de esto es automatizar diferentes procesos de fermentación, como podría ser un kimchi, una kombucha, un koji, y diferentes elaboraciones de diferentes tradiciones que se fermentan, poder tener todos los parámetros para replicarlo en diferentes entornos.